Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos acá en la inauguración del Centro de Día de Adultos Mayores, realmente contentos con todo lo que se viene llevando adelante y obviamente con todo el apoyo de provincia y nación en este proyecto que hace un año que más o menos empezamos a trabajar, ¿no Ramón? Sí, más o menos hace un año venimos trabajando. La idea original es tratar de crear una sede propia. Con esa idea partimos con el señor Intendente. Trabajamos en varias líneas, todavía seguimos trabajando, no nos damos por vencivo, vamos a seguir gestionando para tener nuestra sede propia, pero mientras creemos que este lugar, articulando con un dispositivo natural que teníamos que era el Volver a Vivir, el Centro de Jubilados, el centro en realidad de tercera edad de nuestro municipio, y creemos oportuno tener la apertura de un centro de acá, mixto, en el que estamos articulando el espacio municipal con el lugar Volver a Vivir, en el que compartimos diferentes esfuerzos con la sede Volver a Vivir, y nosotros a través del equipo de nuestro señor Intendente, deportes, cultura, salud y acción social, tratando de articular y brindar espacios, lugares, profesionales, talleres, psicólogos, podólogos, tratando de dar gimnasia, baile, música, en principio vamos a tener una grilla para llenar de actividades, pero la idea es que después los propios abuelos vayan reclamando las actividades que quieran realizar, y articulando con el Ejecutivo y el Gabinete, le demos cumplimiento a lo que realmente quieran los abuelos hacer, y a la vez empezamos con un tiempo acotado, que sería tres horas, pero con el objetivo de ir ampliando permanentemente para que los abuelos tengan mucho tiempo disponible en esta institución para colaborar con la familia, para colaborar con lo que normalmente queremos los abuelos, como son los mayores de 60, y yo soy uno más, y creo que la mayoría queremos estar en nuestra familia, seguir estando en nuestra casa, y esto es lo que apoyan estos dispositivos, a seguir en nuestro espacio natural, que es nuestra familia. Y como también yo decía y hacía referencia, lo más importante en todo esto, Ramón, es la inclusión de todos estos abuelos que por ahí han quedado viudos o alguna situación puntual, y bueno, esto lo que les permite es poder tener una integración y poder salir de su casa para compartir un juego, desde un baile o desde una dinámica, y esto es muy importante porque es la actividad, y es lo que de alguna manera estamos necesitando que la comunidad fuera parte de todo esto. Así que contento con todo esto, Ramón, a seguir trabajando y a seguir trabajando por eso que tanto venimos peleando hace un año, que es nuestra sede para los abuelos mayores. Realmente vi con mucho placer y realmente con mucha entrega esto que vino a ofrecerme Gustavo Anessi junto con Oscar Fantini a mi oficina, es decir, ellos desde el CIE, especialmente Gustavo, quien es que lleva a cargo su función en este organismo, y bueno, sabemos de su labor en lo que es en cuanto a la investigación y toda su pasión que tiene por la investigación local. Así que ellos vinieron con muy buena intención de proteger todo lo que tenemos en la Secretaría de Cultura en cuanto al patrimonio de diarios periodísticos, desde los primeros periódicos y archivos históricos que tiene el municipio. A ver, hay periódicos que son desde el inicio del 1900, concretamente del diario La Voz, en 1902, si no me equivoco, que son los primeros diarios. Sí, la verdad que es un proyecto que hace muchos años que veníamos intentando acceder a los diarios para poder hacer distintas investigaciones y bueno, por el Estado, por ahí era difícil poder acceder, por el Estado que se encontraba en los diarios. Entonces, en un congreso con Fantini, hace un par de meses en la ciudad de Dolores, vimos cómo desde un proyecto de la ciudad de La Barría habían digitalizado o estaban, están digitalizando todos los diarios de esa localidad, la gente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de la Universidad de Tandil. Entonces dijimos con Oscar que era momento de volver a insistir con este proyecto de digitalizar todos los diarios. Así que bueno, tal como lo contó Marina, nos acercamos y la verdad que la recepción fue inmediata y bueno, a partir de que tuvimos el sí, nos pusimos a trabajar en todo lo metodológico, que significa poder digitalizar todos los diarios de Maipú para poder ponerlos a disposición de todos los ciudadanos, inclusive gente que no esté aquí en Maipú, porque la idea es, una vez digitalizados todos los diarios, poder maquetarlos, poder generar los PDF por cada uno de los diarios y poder subirlos a la web. La verdad que el proyecto lo que busca es preservar estos diarios que por una cuestión de tiempo se van, claro, se van deteriorando y de esta manera también nosotros nos comprometimos con Marina de poder entregarlos envueltos en algún papel especial para que, claro, se sigan conservando en el estado de papel. Pero ya que todo aquel que quiera consultarlo lo puede hacer de manera online. Sabemos que es un proyecto, empezó inmediatamente con un entusiasmo bárbaro, pero bueno, va a ser un proceso de, calculamos, de dos años que va a llevar, porque es mucho, por lo menos, lo que hay que digitalizar. El acuerdo es, el material está en la Secretaría de Cultura, el material es del pueblo, de la comunidad, cuando le llevé al intendente la propuesta de Gustavo y de Oscar, realmente el intendente súbitamente accedió, porque todos coincidimos que es un material muy importante, que es importante que se investigue, que se desarrolle este tipo de procesos y bueno, los medios de comunicación tienen mucho contenido para saber qué pasaba o en qué situación estaba Maipú en ciertas épocas. Sí, a ver, en este proyecto que hemos denominado Sin Memoria Gráfica, Recuperando Nuestra Historia, a ver, también, además del auspicio y el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, Cuestión y Turismo, han colaborado otras instituciones, como el Centro de Estudios Sociales de Maipú, que está articulado, que va a formar parte también en el trabajo de digitalización, inventariar, porque también estamos trabajando para cada diario, estamos mirándolo y sacando, por ejemplo, la noticia de etapa, las noticias más importantes, porque esto también va a permitir el día de mañana, en una base de datos, poder buscar por temas. Es un trabajo muy minucioso, ¿no? Y bueno, y además, el Centro de Formación Profesional, a través de su director, Diego Renaga, y el instructor Bravo, han armado todo el estativo, que se llama, que ahora lo van a poder apreciar, realizado un aparato que permite tener unas luces especiales para poder ganar en nitidez de la fotografía y de esta manera, ¿sí?, que uno pueda ampliar lo suficiente para poder ver con suma nitidez. Bueno, obviamente, el Instituto también se suma a esta propuesta y nos va a estar acompañando con los docentes que estén interesados en trabajar en estas temáticas, ¿no? El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Acá está con nosotros presente Facundo Nogueira, hijo de Ramón Nogueira, un querido profesional acá en Maipú. Y verdaderamente, bueno, para nosotros es motivo de orgullo y de entera satisfacción que un maipuense vuelva nuevamente a su tierra y esta vez a prestar servicios a la población que lo vio nacer, ¿no? Así que yo quiero darle la bienvenida. Él es cirujano, él está formado en La Plata. Para nosotros, como le dijimos a su padre también, realmente cuando tuvimos la noticia de que él se quería acercar a trabajar con nosotros, lo valoramos tan grandemente el que vengan, así como él, todos los maipuenses que han salido a estudiar y a formarse de otra manera profesionalmente en otros lados y que vengan después, como ellos que son médicos, a prestar su servicio. Ya hemos tenido ejemplos como Fabio Salomón, como Laurita Uría, que también está trabajando con nosotros y que próximamente, en forma definitiva, probablemente también va a estar acá con nosotros. Y esta vez el tener el orgullo de presentar a Facundo Nogueira, él es médico cirujano y que va a formar parte del plantel del equipo de cirugía con los que contamos actualmente nosotros y con ellos vamos a organizar un gran equipo, como lo hemos venido hablando. Así que Facundo, yo creo que en primer lugar tenemos que agradecerte, agradecerte en nombre de las autoridades de salud, en nombre del municipio, del Ejecutivo Municipal, también del señor Intendente, porque estoy seguro que está muy contento también él de poder abrirte las puertas y sobre todo por esa decisión tuya de venir, digamos, a hacer algo también por la salud del pueblo, del pueblo tuyo, de este pueblo que te vio nacer. Desearte, aparte de darte la gran bienvenida, desearte que tengas éxitos acá, vos formás parte de la nueva generación que con el doctor Peláez, con el equipo de la dirección, siempre decimos que tenemos que ir renovando. Él va a trabajar, le digo a la comunidad, miércoles y jueves con nosotros, va a ser consultorio también de cirugía los días jueves en la mañana para aquellas personas que estén preguntándose capaces en sus casas, qué día lo vamos a tener, él va a estar miércoles y jueves con nosotros todo el día, así que Facundo, bienvenido y quisiera también que te presentes ante la comunidad de Maipú que seguramente está esperando las palabras. Bueno, muchas gracias Manuel, a vos, al resto de los dirigentes del hospital, del municipio por darme este lugar para poder desarrollarme como cirujano, como profesional, que para eso me formé. Para los que no me conocen, soy Facundo Nogueira, yo me recibí como médico en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, después continué haciendo la especialidad en clínica quirúrgica, en cirugía general, en el hospital Alejandro Korn de Mechor Romero, también de la ciudad de La Plata, así que hoy estoy contento de poder aportar al municipio, a mi pueblo, mi actividad como profesional, y bueno, voy a estar los días, como mencionó el doctor Manuel Arevalo, miércoles y jueves, a disposición del pueblo, de todo lo que sea, mi especialidad de cirugía en general, así que muy contento de poder participar. Cuando te dijeron que había, estaba la posibilidad de venir a Maipú de trabajar encima, hasta poder cruzarte en el pasillo con tu padre, creo que va a decir una emoción, una satisfacción. Totalmente, para mí es un honor poder trabajar acá en este equipo y sumar, obviamente que al momento de verlo como una oportunidad, lo tuve siempre en cuenta, siempre desde que arranqué, pensé en algún momento volver a sumar con todo lo que he aprendido durante esta etapa de formación. Yo me fui a los 17 años del pueblo y hoy estoy volviendo con 27 años, ahora cumple el 25 de junio, 28. Así que sí, muy contento poder estar trabajando en el hospital, cruzar obviamente a mi viejo, mi vieja, y todos los conocidos y todos mis amigos siguen acá. La verdad que sí, tener a mi viejo acá y poder continuar con un labor de médico como él, sí, él está en nuestra especialidad, sí, la verdad que me pone muy contento y es muy grato. Lo importante es que acá, los brazos abiertos del municipio, por parte del Ejecutivo Municipal y por parte de esta administración, de esta gestión, que tiene ganas de abrirle las puertas a ustedes, de que ustedes vengan a volcar los conocimientos que ustedes aprendieron allá y que nosotros siempre vamos a estar predispuestos a recibirlos y a brindarles todo lo mejor para que ustedes se sientan cómodamente bien en este hospital. El día hoy, el 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, así que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos los que son donantes voluntarios y esperando que puedan aparecer muchos más personas que quieran hacer ese aporte con su sangre. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.